Nos encontramos en esta tarde aquí en La Diagonal, mucha gente y mucha alegría. Egresado 2020-2021, inspectora, obviamente, Ana Patriarca acompañando. Queremos que nos cuente, bueno, qué se va a llevar a cabo aquí. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad de Salto, a todos los oyentes. Bueno, contarles que estoy con Laura Boichú, coordinadora regional del programa FINES, con Federico Castellano, nuestro jefe regional, que estamos acostumbrados a que nos visite, y nos acompañe. Y estamos acá disfrutando de hoy un día más que importante, porque hoy es el acto de egresados de todos los estudiantes mayores de edad que transitaron FINES, que transitaron el CEN, su escolaridad a nivel secundario, y también un alumno que egresa de la escuela primaria de adultos. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos porque sabemos que esto es para festejar, pero además el contexto en el que hemos vivido, seguramente cuando ellos tuvieron que estudiar, fue todo virtual, o sea que hubo dos cosas que aprender. Sí, realmente es una fiesta. Hoy para Salto es una fiesta, una fiesta que está engalanada por los estudiantes, por su familia, y por este equipo hermoso que estoy rodeada, de este inspector regional que siempre está con nosotros, acompañándonos, con esta inspectora distrital que siempre es un amor, como nos atiende, como nos abre las puertas, como nos facilitan para poder nosotros trabajar con este hermoso equipo que tiene Salto, que está formado por Fiamma y Techa, que ellas están en contacto con todas aquellas personas que quieren acercarse, que se han acercado para poder completar sus estudios secundarios, y también estamos tratando de difundir para poder hacer que todas aquellas personas que tampoco terminaron el primario se puedan acercar. Así que bueno, es una fiesta que tenemos que disfrutar. Exactamente. Bueno, inspector, obviamente, acompañando y estando presente en estos momentos tan importantes. Sin duda, es un momento de celebración, como decía Laura, que nos pone muy felices. El reencuentro, que no es un tema menor, esta posibilidad que hoy tenemos, gracias a la situación epidemiológica de volver a encontrarnos en los actos escolares, donde se reúnen las comunidades educativas, es también otro motivo más de celebración adicional. Y bueno, el reconocimiento a todos los que han trabajado, al equipo de docentes, a Techa y a Fiamma que han conducido este proceso en el Distrito de Salto, cuando creíamos que era muy difícil en el medio de la pandemia pensar en poner en marcha el Plan Fine por la decisión política de la Directora General de Cultura y Educación y de nuestra Directora Provincial Silvia Vilta. Hemos avanzado en poder iniciar las clases en aquel momento con los escenarios que se podía, la virtualidad, y después fuimos recuperando y seguimos recuperando la presencialidad, incluyendo también a la modalidad de adultos, así que eso es un motivo de alegría y de celebración y por supuesto que aquí acompañamos. Muchas gracias. Yo solo quiero decir, quiero agradecer además de Techa y de Fiamma que están en fines, agradecer a Fedra, Feli en SENSE, a Carla Pérez en Educación Primaria, que son los equipos directivos, con sus docentes que hoy están acá compartiendo este evento que es tan significativo para la trayectoria y la vida de cada uno y el proyecto de vida de cada uno de nuestros estudiantes. y bueno, y a cada una de las familias que acompañaron de un modo u otro a que su pareja, a que su hijo, a que su mamá, a que su papá puedan lograr terminar los estudios secundarios.